The Secrets of Dumbledore, la más nueva aventura del mundo mágico creado por J.K. Rowling, protagonizada por Jude Law y un gran elenco, se estrena este 15 de abril. Y por eso, Armira y yo quisimos vivir la experiencia y nos adentramos en un fascinante recorrido en los Universal Studios Hollywood, en el mágico mundo de Harry Potter. Y como las brujas y magos de la película, realizamos nuestros propios hechizos con la varita mágica que nos llevó a disfrutar de todo el encanto que tiene este maravilloso mundo. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya llegamos! ¡Nos acompañan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente! Estamos súper emocionadas frente al castillo, el icónico castillo de Harry Potter. Así es, y se la van a pasar increíble. ¿Saben por qué? Porque aquí van a encontrar sus rides favoritos, los artículos que más les gustan, van a encontrar, bueno, hasta la cerveza mágica. ¡Ay, pues ya estamos muy emocionadas! ¿Te parece que comenzamos esta aventura? Y bueno, vamos a comenzar yéndonos con la bestia favorita de Nudes. ¡Ay, pero bueno, no nos vayamos caminando, eh! No, 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 Hippogriff nos está esperando. ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues, ¿para qué crees que tenemos las varitas mágicas? ¡Ah! ¡Ay, guau! Estamos montadas en una de las bestias de Harry Potter, Hippogriff, y estamos listos para vivir esta aventura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estuvo súper emocionante! ¡Increíble! ¿Te parece si seguimos la magia en el mundo de Harry Potter? ¡Me encanta la idea! ¡Vas a ver a dónde te voy a llevar! ¡Ay, qué bueno que ya están listas nuestras cervezas! Bueno, pero recuerden que esta es la cerveza mágica de Harry Potter, Potter Beer, y hasta no tiene alcohol para que la disfruten todos de familia, desde los niños chiquitos, papás, todo el mundo. Así es, así como todas las atracciones que van a encontrar aquí en el mundo mágico de Harry Potter. Así que vénganse aprovechando que está el verano a pasar un día fenomenal. Bueno, nosotros nos despedimos, espero que estén disfrutando.